En Baja California seguimos adelante, construyendo un equipo de trabajo confiable, capaz y con experiencia, integrado por hombres y mujeres que se destacan por sus conocimientos, compromiso y calidad humana. Durante los próximos días vamos a compartir los perfiles de quienes formarán parte del gabinete de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda. Ricardo Iván Carpio Sánchez es licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Leyes y Negocios de la Universidad Humanitas y tiene una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con experiencia en el ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia, donde ha desempeñado varios cargos. En la Procuraduría General de Justicia Estatal de Baja California, fungió como jefe de homicidios, jefe de investigaciones y coordinador de investigaciones de la Subprocuraduría contra Delincuencia Organizada, así como comandante estatal antisecuestros, comandante estatal de investigaciones y agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales. También ha sido subprocurador de investigaciones especiales y fiscal de unidades especializadas. Como parte de sus logros profesionales destacan la elaboración, gestión y desarrollo del Proyecto Delta, con el que se consolidó una de las mejores agencias de investigación que tuvo como meta procesar penalmente a los integrantes de organizaciones criminales que se dedicaran al secuestro. Otros proyectos elaborados por Carpio Sánchez son Proyecto Sentinela y Operación Omega, el cual logró una reducción importante en homicidios durante el segundo trimestre de 2016 y el Proyecto Fénix, con el que se desmantelaron más de 70 estructuras del crimen organizado. Carpio Sánchez ha recibido capacitación en cursos nacionales e internacionales en temas de secuestros, investigación de delitos, negociación en situaciones de secuestro, negociación de rehenes, antiterrorismo, derechos humanos, sistemas de justicia penal, entre otros. Ricardo Iván Carpio Sánchez es nuestra propuesta para coordinar la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos listos para trabajar por el bienestar de tu familia, por una mejor Baja California. Marina del Pilar, gobernadora electa.